3, 2, 1, GO! Round 1, FIGHT! ¡Ja! Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ay ¡Muerte para allá! 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 ¡Muerte para allá!